Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer y vamos a jugar a Duel o Muerte todos contra todos en Afgan. Os estaréis preguntando por qué estoy hablando así y por qué estoy jugando a Modern Warfare 2. Bueno, pues esta serie se va a llamar No Despiertes al Niño. Como sabéis, hace poco, bueno, entro perdiendo ya, pero bueno, no pasa nada. Como sabéis, hace poco tuve un hijo y está durmiendo ahora mismo en la habitación de al lado, con lo cual no puedo no puedo hablar. Vale, intento no despertarle y además me apetecía mucho, no sé por qué extraño motivo, jugar a Modern Warfare 2, que es este juego tan fantástico que hacía tranquilamente un año y medio, que no lo ponía en la consola. Por cierto, estoy jugando... Venga, a ver si alguien se la come. Estoy jugando en... ¡No! Mi objetivo es ganar susurrando y no mosquearme, si es posible. ¡No! Como digo, empezamos bien. Como digo, hace más de un año que no juego a esto, a este juego de las narices, que lo jugué muchísimo. Lo llegué a odiar, sinceramente. A ver, saca la cabeza. Saca la cabeza. ¡No! ¡No! Me ha matado. Me ha visto él antes que yo. Bueno, llevo la racha copión. Rachas de muertes, ya no me acordaba de esto. Adiós. Y aquí hay uno. ¿Sí, no? ¡Mira lo que majo! ¡Adiós! ¡No! ¡Mierda! Bueno, ya estoy remontando. Ya estoy remontando. ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a poder remontar y ganar esta partida? ¡Partida de los susurros! Esto a lo mejor va a ser una serie o a lo mejor no. No está muy claro. Dependerá de... ¡No! ¡No! ¡Cómo me ha matado! ¡Eh! ¡Cómo me ha matado! Yo quería verlo. ¿Y este qué hace aquí? ¡Madre mía! Como digo, este juego lo jugué muchísimo. Y no era muy bueno. La verdad, lo que era era bastante campero. Pero si tú siempre has sido campero. No, no. Antes más. Venga. Antes era una cosa escandalosa. ¿Ves? Así me ponía aquí. Tranquilamente. Tranquilamente. A ver pasar las vacas. Mira, mira este. ¡Pero muérete! Vale. ¿Ves qué bien? Tres, ¿eh? No sé ni qué rachas llevo. Joder con el... ¡Oh! Joder con el painkiller. Bueno, ya voy 8. Va, va, que podemos remontar, ¿eh? ¡Podemos remontar! ¡Mierda! Tengo ganas de gritar. Aquí siempre hay alguien. Mira. Adiós. ¿Qué haces aquí en medio? ¿Ves? Siempre hay alguien aquí. Bueno, estoy perdiendo, pero no por mucho. Voy a matar a la venganza. La venganza. La venganza de Don Mendo. Me da mucho miedo esto. No se ha comido aún nadie mi Claymore. Eso me molesta. Ahí está. Antes lo digo. Por aquí va a venir alguien. Lo sé, lo sé, lo noto. Lo presiento. Vamos. Espero que se esté escuchando bien mi voz. Porque no he hecho pruebas. Y estoy muy cerca del micro. ¡No! No, no me digas que me ha hecho un Quick. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver que... Ah, efectivamente. No falla. Quick Scoopers. ¡Qué mal me caen! ¡No! ¡No! Claro, es que este es un mapa de Snipers. Hola. Hola. Este es un mapa de Snipers. Entonces lo normal... Es que te pille un Snipers y te funda. Pero yo como no sé... Como no sé Snipear... Estoy en desventaja. No, no me mates, no me mates, por favor. Vale. No me mates. Bien, bien, bien. Mira, un desafío y todo. No sé ni qué rachas tengo. Mira, este no me ha visto. Estupendo, estupendo. No, 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 no. ¿Por dónde van a venir? Madre mía. Qué recuerdos, eh. Oye, pues este juego... Mierda. Ahí está. Fua, no sé cuántos me quedan, ¿no? ¿Dónde está el que lo ha matado? ¿Quién lo ha matado? ¡Mórete! Bien. ¡No! Vamos, vamos, estoy a dos. Anda, que ese también... Yo creía que tenía por lo menos una racha de cinco, ¿no? Llevo cinco. A ver si no llevo ninguna racha, pero soy así de guapo. Podría ser, ¿eh? Conociéndome. Vamos, vamos. ¿Te imaginas que gano la primera? Esta es, os lo juro, ¿eh? La primera partida que juego en... En un año. ¿Alguien lo ha matado? Vale. Estupendo. Me han hecho el trabajo. Vamos, que estoy ahí a dos muertes. A dos bajas, vamos. Del primero. Mira ese. Adiós. ¿En serio que no llevo rachas, tío? ¿Cómo puedo ser tan capullo? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Míralo. Vamos. Vamos, estoy... Estoy a tres. Bueno, no sirve una partida. Creo yo. ¿No? Estoy a dos. Qué miedo. Vamos, Roc. Aguanta. Aguanta. No, no, no. Por aquí no me gusta ir. No me gusta ir. Bien. Oye, ¿en serio que no llevo rachas, tío? Hay que ser lerdo, ¿eh? Claro, es que no lo he ni mirado, tío. Es que ya te digo, llevaba... Uy, 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 uy. No, 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 no. No, me he comido el... Bueno, estoy a dos. Sigo a dos. Ves, claro, es que si hubiera sacado rachas yo, pues otro gallo cantaría. Pero como soy así de listo... Mira este. Hola. No. ¿Dónde estaba? Venga, tío. ¿En serio? Con un... No, no. Si encima me va a remontar. Con un Harrier... No, no, me matas en el mismo sitio. Con un Harrier en el aire, tío. Y yo aquí aguantando. Vamos. Creo que con el carroñero puedo tener otra... Otra Claymore, ¿no? Creo. Si no me equivoco. Me ha muerto alguien por ahí. Vamos a probar. Efectivamente. Si se puede. Sí, se puede. Sí, se... No. Vamos, esto ya... Sigo a dos, ¿eh? Porque... Con rachas hubiera ganado. Os lo digo ya. No, muérete, capullo. Venga. No, 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 no. Vale. Bien. No me lo he comido. Vamos, vamos, vamos. Estoy a dos y él está a dos. O sea, yo tengo que hacer cuatro bajas... Mientras él haga dos. Mira. Adiós. Oye, pues me está gustando esto, ¿eh? Vamos, Rock. Vamos las remontadas sin rachas. Como los hombres. Bueno, con el silenciador y eso no es precisamente como los hombres, pero bueno. Harrier. Muere. Y por aquí había uno. ¿Dónde estás? Venga, muere. Ojo, ojo, que estoy a una. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que gano. Que gano. Sí, 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 sí. Lo siento. Qué buena. No, 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 no. No saltes el host. No, no, por favor. Migración de host, no. Hostia, qué buena, tío. La primera que juego la gano. Sin rachas. Bueno, me da igual. Está grabado, lo habéis visto. Solo espero que se haya escuchado bien. Sí, venga. Que te den. Solo espero que se haya escuchado bien mi voz y que os haya gustado este vídeo. Y que os lo haya pasado, que os lo hayáis pasado tan bien como yo. Y quién sabe, a lo mejor esta va a ser una nueva serie. No despertes al niño. Espero que os haya gustado y que os haya gustado mi contención de la alegría. Bien, sobaquitos, sobaquitos. Hasta luego, chicos. Adiós.